Si quieres, meteme presa, señor fiscal del estado, pero no voy a permitir que hagan lo que pretendes con mi hijo. Carmen, cálmate, cálmate, tú no puedes venir. Dime a meterme una cachetada porque se te antoja, cálmate. No, no te voy a soltar hasta que te calmes, cálmate. Dime, ¿qué es mucho pedir querer ver crecer a tu hijo como un muchacho normal? Yendo a la universidad con muchachas universitarias y siendo feliz, teniendo los problemas que corresponden a su edad. Carmen, cálmate, te entiendo, te entiendo, ahora mismo yo estaba hablando. No te metas, Orlando, no te metas.